El pan engorda, pues el pan no tiene por qué engordar, es un producto que lleva en la cultura de la humanidad durante muchos miles de años. Y cuándo se engorda y cuándo no, ¿vale? Pues al final del vídeo te voy a contar cuándo no engorda, pero te voy a decir por qué ciertos panes sí que engordan. Quizá sea el pan que comes en el día a día o quizás no. Aquí lo vas a descubrir. Pues vamos con ello. El pan que sí que engorda es el pan blanco, ese blanco que está hecho con harina blanca procesada y también que es un pan muy blando. Esos panes que suelen ser los más baratos, ¿por qué si engordan? Precisamente por eso, porque están hechos con harinas de las más procesadas de peor calidad y que no tienen nutrientes, ¿vale? Se les ha quitado toda la fibra. No tienen vitaminas, minerales, es solo casi como polvo blanco, como azúcar. Y eso hace que sean hidratos de carbono muy simples y que te pasen a la sangre muy rápido. Te dan un subidón de energía cuando los tomas, pero luego te dan un bajón. Y es por eso que tienes que comer cada pocas horas, porque tienes esos subidones, subidas y bajadas de energía. También está hecho con levaduras, ¿vale? Esas levaduras lo que hacen es que se hagan muy rápido, suban muy rápido y que puedan hacer pan muy rápidamente, ¿vale? Con esa harina de dudosa calidad, le echa unas levaduras para que se haga muy rápido y al final te hacen pan rápidamente y ese pan es un pan muy barato. Pues este pan, ¿vale? No te conviene, te va a hacer engordar, ¿vale? Te voy a decir un truco para que incluso si tomas este pan, ¿vale? Pues te siente un poquito mejor. Y lo que es, es combinarlo con grasas y proteínas, ¿vale? Para que al final esos hidratos de carbono simples que estás comiendo, pues no te dé ese subidón, ese chute de insulina, ¿vale? Y luego ese bajón, cuando lo combinas con grasas y proteínas, haces que lo digieras más lentamente y esa, esa, esa energía se va digiriendo más lentamente y no te dan estos subidas y bajadas. Como puedes, como es si tomas solo el pan blanco o si tomas, por ejemplo, bollos o mucho azúcar, ¿vale? Que verás esas subidas y bajadas. ¿Cuál es el pan que sí que no engorda, vale? El que no engorda, el que te sienta bien, el que lo puedes comer todos los días, el que es un pan saludable, pues es aquel que está hecho con harinas integrales, aquellas que conservan el salvado, que es la cáscara de la semilla, ¿vale? Y esto, cuando tú ves un pan así, ¿cómo suelen ser? Pues precisamente suelen ser más oscuros, ¿vale? Más densos porque esa cáscara no suele ser blanca. Entonces, también son más, más consistente, más denso, no, no sé, no sé, no son blandurrios porque tienen mucha más sustancia. Son más densos nutricionalmente, mientras que los panes blancos, harina blanca, son sólo densos calóricamente, ¿vale? Esta es una de las diferencias. Y cuando es denso nutricionalmente, pues lo que hace es que te sienta mejor porque estás obteniendo, a partir de hidratos de carbono, pues más vitaminas, minerales y sobre todo, una cosa súper importante, la fibra, ¿vale? Ese salvado, esa cáscara supone fibra. Y además, esa fibra no es para ti, con lo cual tú lo engordas. Es para que engorden tus bacterias intestinales. Es para darle alimento a ellas. Por lo que parte de las calorías que estás ingiriendo con ese pan entero, van para alimentar a tu microbiota, ¿no? Para alimentarte a ti. Otro de los motivos por los que no engordas. Y ya que hablamos de la microbiota, ¿qué otro componente del pan saludable ayuda a tu microbiota? ¿Y qué te hace que sea saludable y que no engorde? Pues es la masa madre o el sourdough que dicen los ingleses. Esa pan de masa madre son fermentos vivos, que esos fermentos vivos son bacterias vivas beneficiosas alimentan, quiero decir, no alimentan, son bacterias que directamente las tienes en el intestino. Eso es lo que se llaman probióticos. Bacterias vivas que ingieres y que pasan a formar parte del grupo de bacterias saludables que tienes en tu intestino, en tu microbioma. Pues los panes fermentados con masa madre tienen esas bacterias beneficiosas. Pues otro punto más, van a tener panes de harina integral con ese salvado, ¿vale? Y fermentados con masa madre, no con levaduras. ¿Qué pasa con estos panes? Que son ser más caros, porque el proceso de fabricación también es más caro. La masa madre lo que hace es que es un proceso artesanal donde el pan necesita más tiempo para crecer, no se hace en un momento, ¿vale? Por eso son también más caros y no pueden tener una producción tan rápida. Pues aquí tienes varios consejos para consumir un pan saludable. También esos que tienen semillas, ¿vale? Son saludables, pero solo si las masticas, ¿vale? Todas esas semillas que tienen, solo si las masticas. Porque si al final tienes un pan, que es un pan blanco, blandurrio, con unas pocas semillas alrededor y luego al final ni siquiera masticas bien esas semillas, pues no estás obteniendo los beneficios que te dan, ¿vale? Mejor un pan más contundente. Y otro de los beneficios del pan saludable es que te sacia más, que necesitas menos porción de pan y esa porción te sacia más. Con lo cual al final tienes menos calorías, digieres menos calorías porque parte van a tu microbioma y te sacian más. Con lo cual tienes más energía durante más tiempo y no tienes esas subidas y bajadas de energía. Si tuviéramos que comer cada dos o tres horas, el ser humano se hubiera extinguido hace muchos siglos. Pues ya sabes, compra pan de buena calidad y nada, si tienes alguna duda o pregunta, hándelo aquí. Si quieres apuntarte a mis programas de coaching de alimentación, pues ya sabes, aquí estoy y nos vemos en otros vídeos. Un saludo, muchas gracias, pasa un buen día.